Muchísima gente está diciendo que esta película tiene que ir directo a los Oscars y que hasta Ben Affleck tendría que ser nominado mejor director. ¿Y saben qué les digo a todos esos? Al menos en este caso sería por mérito propio. Hola, ¿qué tal? La historia de esto está basada en las memorias de un agente de la CIA que en 1979 ideó un plan para rescatar 6 diplomáticos que quedaron atrapados en medio de la revolución iraní en la famosa crisis de los rehenes, que los republicanos usarán de por vida como ejemplo de que son mejores contra el terrorismo porque los terminaron devolviendo justo antes de que Reagan asumiera. Muchos dicen que por miedo a lo que él haría, aunque esa parte de la historia acá no se cuenta, sino que el meollo es que este agente ideó un plan para hacer una película falsa como excusa para ir a Irán como canadiense, sacando a estos rehenes como si fueran parte del equipo técnico de esta película imaginaria, lo que es más que impresionante, porque si esto no hubiera pasado en realidad, creo que sería difícil de concebir el concepto y creo que de haber salido de la imaginación de alguien solo podría calificar como una comedia, pero al estar basado en hechos reales tiene un gran aditivo, a la vez que te preguntás cómo es que se tardaron tanto en hacerla, más allá de que hay una película con parámetros muy parecidos que se llama The Last Shot, que tiene a Ed Baldwin y Matthew Broderick en el reparto, que también está inspirada en hechos reales, solo que en ese caso el agente es del FBI, y si no fuera que las dos historias son realidad, casi que esta podría ser un remake de esa, solo que en mayor escala. Personalmente sabía la historia de la crisis de los rehenes, pero no tenía muchos datos específicos de este capítulo, y en el caso de que estés en la misma que yo, te recomiendo que no leas nada al respecto, porque eso puede llegar a estropeártela, no al punto de que no vaya a gustarte, pero creo que cometieron un error al dejar saber cómo termina la historia, casi que como parte de las promociones, no hay que lo digan directamente, pero sí te lo dan a entender, casi que asumiendo que todo el mundo está al tanto de los detalles de este hecho histórico, cosa que, de saber, en una de esas, puede que le saque un poquito de saborcito a la cosa. Una de las cosas más difíciles de hacer son las historias basadas en hechos reales, porque, o sabés qué es lo que pasó, o como en este caso, te enterás como parte del tráiler, por lo que este tipo de film tiene que ser disfrutable de punta a punta, ya que el final no es que te vaya a justificar nada. Hay muy buenos ejemplos de esto, al estilo de Apolo XIII u Operación Valkyria, en donde contando la historia que pasó, ya está, porque es tan buena y con tanto suspenso, que no tenés que cambiarle nada, ya que se cuenta solo y simplemente tenés que limitarte a no estropearla, y del otro lado están las, llamémosle, novelizaciones, en donde se toma un hecho histórico, pero se lo cuenta desde el punto de vista de una fantasía, por ejemplo, al estilo de Titanic, ya que, si viendo del barco inundible y el iceberg es cierto, toda la historia de amor es criada para la pantalla y nunca existió en la realidad. Y si tuviera que decir, esto se siente como algo a medio camino de eso, definitivamente el esqueleto de la historia es real y comprobable, mismo a través de los noticieros que se muestran en la película misma, pero como que se siente que este suspenso está forzado para hacerla más de acción que espionaje, cuando claramente no es que las cosas se dieran exactamente así, y no digo que hagan algo aburrido al estilo del topo, que por más que es un bodrio debe ser bastante fiaciente, pero muchos de los elementos de suspenso y todas las cosas que pasan sobre la hora, sabés que están ahí para justificar la película y no porque hayan pasado realmente de esa manera. Pero como digo eso, también digo que en una de esas yo lo sentí así porque sabía el final y bastante de los detalles de la historia en general, y por eso te recomiendo que no sepas nada de ella antes de verla, ya que me dio la impresión de que todas estas situaciones imposibles y salvadas de último segundo fueron más bien tensión cinematográfica, porque en la vida real no se dio a los James Bond, sino que fue menos agitada la cosa, y puede que yo sea demasiado fanático de los documentales, pero si sabés qué es lo que pasó, creo que termina ameritando más un documental para ir en detalle sobre las cosas que pasaron en realidad, aunque eso puede ser demasiado pedir, ya que al final del día esto simplemente va a terminar significando el afianzamiento de Ben Affleck como director. Vais a saber qué es lo que pasa con la película en sí, estamos en octubre y hasta este momento solo ha habido dos películas que vuelan a Oscar, una de Master, que todavía no la vi, y la otra es esta, pero si tuviera que decir, creo que esto se debe a que estamos en octubre y hay 10 posibles plazas para llenar en la categoría de mejor película del año, y esto no va a terminar significando más que como un muy buen primer intento, porque si esto es lo mejor del año, la verdad que los próximos dos meses no van a ser muy buenos. No estoy diciendo que sea una mala película, pero al igual que se dio con las otras dos que dirigió Affleck, suena a gran cosa y fue hasta que sorprende a muchos viniendo de él, ya que su carrera estaba muy venida a menos después de tener una seguidilla de malas producciones, además del mal nombre con el que empezó su carrera, producto de que básicamente ganó un Oscar por no haber hecho nada, y ahora como que renació, no solamente como actor sino también director, tan así que hasta ha sido rumorado para dirigir la película de la Liga de la Justicia, pero si tuviera que adivinar, al final del día esta va a terminar siendo la tercera película al hilo que tiene esperanza de llegar al Oscar y no lo hace, y no la tercera es la vencida, que muchos están anticipando. Es difícil de decir a quién se compara Ben Affleck al día de hoy, no está al nivel de gente como por ejemplo Christopher Nolan, porque si bien ambos hicieron solo buenas películas, Nolan se mandó a un par de clásicos de todos los tiempos, y más bien podría decirse que él está a la misma altura de Mel Gibson o Clint Eastwood, que tuvieron éxito primero como actores, pero después se destaparon como directores, superando lo que ya habían hecho adelante de la cámara, aunque en mi opinión todavía no está al nivel de ellos, teniendo más que ver con gente como por ejemplo George Clooney, que curiosamente es uno de los productores de este mismo film, ya que ambos tienen las dos facetas, y si bien ninguno hizo un clásico como director, todas sus películas están de aceptables para arriba, más allá de que Clooney siempre fue mucho más actor que director, y creo que al día de hoy Affleck se va a tirar o a dirigir o a hacer las dos cosas a la vez, por más que eso le termina significando el trabajar mucho menos, porque definitivamente es lo que le ha dado más resultados, reviviendo una carrera que muchos daban por perdida. En resumen, no creo que sea una película que haya que ir a ver al cine, porque tiene algo especial para ser disfrutado en la pantalla grande, definitivamente habría que hacerlo para apoyarla con plata, por lo menos para mandarle la señal a Hollywood, de que se sigan haciendo cosas de este estilo, y si bien en una de esas termina siendo nominada mejor película del año, y veo medianamente concebible el hecho de que Affleck termine estando en el quinteto de los directores, también ambas posibilidades las veo bastante remotas, porque si bien ninguna de las dos cosas se pueden considerar mediocres, tampoco hay nada que las destaque. Lo peor, si salgo es el final, como que sentís que forzaron el suspenso para hacerla más emocionante, en una de esas hubiera sido mejor el atenerse más a la historia real, porque esto sale de lo basado en hechos reales para caer en lo inspirado en hechos reales, cosa que es directamente proporcional para lo bueno, en el caso de que no tengas ni idea de lo que pasó acá, porque si te comes esta cosa como si fuera el hecho real en sí, la vas a disfrutar mucho, y es bastante fácil de hacerlo, sobre todo después de ver las fotos que se harán en los créditos finales. Lo mejor, los personajes de Alan Arkin y John Goodman. Cualquiera de los dos son espectaculares en su trabajo, por más que veo dudoso que tengan una nominación, ya que ambos tienen cameos y no actuaciones, pero si le dieran una nominación a Arkin, creo que los únicos que se quejarían serían los actores que salieron en otras películas que hicieron un trabajo casi tan bueno como él, pero por mucho más tiempo. Y por todo esto, mi puntaje de 1 al 10 para esta película va a ser un 7, y ya que estamos, clic en el póster de algunas de las otras películas que también ven acá para poder escuchar mi comentario de ellas, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias.